Música Un saludo queridos seguidores de Palmiser Hoy vamos a hacer un vídeo realmente corto Se trata de ver como van las zanahorias que hemos plantado Recordáis que hemos hecho un vídeo hace unas semanas de cómo aprovechar el trocito de zanahoria que nos queda cuando las cortamos para hacer la comida Las hemos puesto en agua, las hemos rebrotado y luego las hemos plantado en esta maceta Y aquí vemos los resultados de cómo van, tienen como aproximadamente 50 centímetros Este vídeo lo hago porque hay mucha gente que me han, muchas personas que me han mandado correos diciendo que cómo van Si han brotado, si han crecido, si se han muerto Que por qué no hacía un vídeo, bueno pues aquí os las muestro Como veis están grandísimas Simplemente regarlas y ahora estos días que ha llovido un poquito, bueno pues esto le va a venir Este agua de lluvia le va a venir muy bien Vamos a esperar todavía un poco más para que echen el tubérculo Yo no he probado todavía, no he arrancado ninguna Voy a esperar un poco porque creo que todavía es pronto Y ya cuando las arranquemos haré un vídeo Y les mostraré a ver si tenemos buenos resultados o no Bueno pues nada, espero que les haya gustado Este vídeo viene muy bien también para que le mostremos a los niños Cuando tiramos alguna cosa a la basura Mostrarles que se puede aprovechar todo Bien pues nada, muchas gracias y nos vemos cuando las arranquemos ¡Gracias!